yo considero que la investigación debe acompañarnos a lo largo de la vida pues de una manera transversal podríamos decir tal como ahora se concibe por ejemplo en la agenda 2030 creo que todos deberíamos sentirnos interesados hacia la investigación yo coincido con la idea de que es todo docente es un factor clave en el proceso que va transformando diríamos a la ciudadanía facilita el aprendizaje promueve también el respeto a la diversidad la interculturalidad y pues también a todos los valores humanos verdad y pues cuando el docente cobra conciencia se compromete con la educación y con el mejoramiento también de su propio entorno social y por supuesto también del mismo planeta verdad y es de esa manera pues es a través de la reflexión el docente vislumbra otras prácticas otros enfoques que conocer que adoptar que aplicar y pues nuevos saberes a enseñar verdad porque no todo lo tenemos ya no todo lo no todo lo tenemos ya por conocido verdad y para facilitar su aprendizaje en todo lo que son las diversas áreas disciplinarias y no solamente en las humanidades y las ciencias sociales no me refiero solamente a estas áreas pues en realidad la la realidad y los retos globales para un desarrollo armónico y una sociedad justa son para todos